Un nuevo día amanece, la naturaleza nos muestra su amor y misericordia, la oportunidad de alabar y bendecir su nombre, su palabra en oración. Estrella Digital ATL presenta Hablar con Dios Muy buenos días a toda nuestra gente y bienvenidos ya a su programa Hablar con Dios. Te acompaña tu amigo y hermano Juan Díaz. En este lunes, inicio de semana, ya estamos a 5 de julio. Ya estamos listos aquí preparados para compartir con ustedes la palabra, el evangelio de este día. Saludar a todo aquel que ya está en sintonía, que está conectado a esta hora y le damos la bienvenida. No sé si podrá estar en sintonía en este momento, pero le damos la bienvenida a Atlanta, mi hermano Andrés Germán. Andrés, bienvenido a Atlanta. Andrés, parte de nosotros ya. Y Dios me lo cuide, me lo guarde y espero pronto poder compartir contigo un momentito bendiciones multiplicadas a cada uno de ustedes que se toman su tiempo para conectarse, para estar allí con nosotros. En el día de hoy vamos a estar proclamando el evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Repito, el evangelio para el día de hoy está tomado según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Vamos a ver los que nos habla Jesús palabra. Un Dios que nos dice yo soy la vid verdadera. Vamos a escuchar su palabra, los que lo que nos dice a cada uno de nosotros, lo que yo puedo entender verdad desde mi más humilde entendimiento, poderlo discernir y ver lo que me dice a mí. Pero tú también lo que te dice a ti de manera personal. Así que vamos de inmediatamente ponernos en las manos del Espíritu Santo para que venga y nos ayude en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, vengo dulce huésped del alma. Ven a ayudarnos en este día. Te entregamos este nuevo día, este nuevo amanecer, esta nueva semana. Padre, la ponemos en tus manos. Acompáñanos, ilumínanos y que podamos tener el suficiente discernimiento para hacer las cosas de manera correcta. Ven y derrámate para que podamos nosotros proclamar esta palabra con autoridad, poderla ser nuestra y transmitir un mensaje correcto a cada uno de mis hermanos. No lo que yo entiendo, no lo que yo quiero, sino lo que tú inspires, Señor. Ven Espíritu Santo. Ven, ilumínanos, ven, guárdanos. Un saludo muy especial y muchas bendiciones para mi hermano Milán, que ya está en sintonía todos los días, tempranito, desde las siete de la mañana que llega allá a Antojitos. Mi hermano Milán tiene la estación puesta y se pasa todo el día escuchando. Qué honor, qué bendición para nosotros. Dice, buenos días, Juancito, bendiciones, amigos, linda música este fin de semana. Bendito sea el nombre de Dios. Te lo digo, el hombre está conectado todo el tiempo y para nosotros una bendición. Gracias a ese Espíritu Santo que sople y aleté ahí en tu vida, en tu presencia, ahí en Antojitos. Para todo el equipo, un abrazo, bendiciones para mi gente de Sissi's Kitchen, de Ventas Bellotita, mi hermano Joe Martin, gracias de todo corazón. Mis familias patrocinadoras, gracias. Dios los bendiga. Te alabo, señor, y te bendigo por la vida de cada uno de mis hermanos. Del evangelio según San Marcos. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo, envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo mataron, lo golpearon, ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió otro servidor. Y a este también lo maltrataron. Y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron. Y también golpearon y mataron a muchos otros. Todavía le quedaba a alguien, su hijo. A quien quería mucho y lo mandó en último término. Pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá a acabar con los viñadores y entregar la viña a otros. No han leído este pasaje en las escrituras. La piedra que los constructores rechazaron se han convertido en la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaron la manera de detener a Jesús. Porque comprendían, entendían que estas parábolas, lo había dicho por ellos. Pero tenían miedo de la multitud. Y lo dejaron. Y se fueron. Mis hermanos, palabra de Dios. Mis hermanos, qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes en este lunes. Esta palabra que nos llena, nos llega al corazón. Hoy vemos la palabra que nos dice. Yo soy la vid verdadera. Y esto lo podemos encontrar en el evangelista San Juan 15 1. Les habla en parábolas. Recuerden que yo le decía. Que Jesús hablaba dependiendo con la gente. Con la que él se encontraba. El pueblo con el que él se encontraba. Y esto es algo que nosotros. Lo que nos atrevemos a predicar la palabra. O hablarle a un público en general. No necesariamente. Tiene que ser la palabra de Dios. También en una charla. En una conferencia. Hablar. En el idioma que la gente nos puede entender. Le hablaba en parábolas. Porque habían cosas que si le hablaba tal cual era la gente. Y en qué idioma habló este. Para que me entiendan. Cuando yo llegué aquí en Atlanta. Yo le he hecho este comentario a varias personas. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Atlanta. Yo llegué muy dominicano. Hablando con todos los modismos y los dominicanismos. Y todos los de un buen dominicano. ¿Verdad? Que para nosotros es normal. Entre nosotros nos entendemos perfectamente. Pero personas de otros países. Entenderán que estamos hablando en chino. Y me pasó. Mi primera vez. Que prediqué allá en la misión de las Américas. Uy, la gente pues. Duré ahí unos 45 minutos predicando. Hice de mis mejores chistes y nadie se rió. Y digo yo, santo Dios. ¿Qué pasó aquí? Hasta que una hermanita cuando yo terminé. Me dijo el hermanito. Se escuchaba interesante. Lo que usted decía. Ahora no le entendimos nada. ¿En qué idioma habló usted? Ahí fue que entendí que. Uno tiene que inculturizarse. Jesús le hablaba en parábolas. Y le hablaba del campo. De los viñedos. De las uvas. Para que ellos entendieran el mensaje. Y de hecho lo entendieron perfectamente. Por eso querían tomarlo. A Jesús. Y matarle. Porque ellos entendían de que era ellos. A quien él le hablaba en esta parábola. El hijo del hombre plantó una viña. Y la acercó. Construyó una torre de vigilancia. Y luego la arrendó a unos villadores. Cuando llegó el momento de la cosecha. Envió. Envió. Sus mensajeros. Personas para que vayan a buscar parte. De lo que les correspondía. Y estos se apropiaron de la tierra. Y a todo el que llegaba en el nombre del dueño. Eh. Le golpeaban. Lo echaban fuera. A muchos lo mataron. Al hijo cuando le envió. ¿Se acuerdan? Cuando envió al hijo. Ellos dijeron. Este es el heredero. Si lo matamos. Nos quedamos con todo. Y de hecho lo hicieron así. El señor envía cada día. Un mensajero. A transmitir el mensaje. Pero también nos da libertad. A ti y a mí. No nos obliga. A poder aceptar la palabra. Ese es algo que depende de ti y de mí. Yo te lanzo una palabra. Yo comparto contigo una palabra. Pero no te puedo obligar. Cuando te comienzo a obligar. Ya estoy faltando a la libertad que mi Dios te ha dado. Te amo y te respeto como eres. Mi deber es compartirte una palabra. Pero yo no te puedo obligar a aceptarla. Ellos entendían que de ellos era que hablaba Jesús. Y quisieron eliminarlo. Pero no podían porque le tenían miedo a la gran multitud que le acompañara. Y dejándolo ellos se fueron. Hoy en esta palabra. Yo quiero compartir contigo hermano mío. Dos mensajes sencillos. Pero que entiendo. Que debe de ser. Algo que tú y yo tengamos muy pendiente. Número uno. En el conocimiento que tú y yo podamos tener. Vamos a compartirlo. Es una gracia. Es un don. Es un regalo. Pero vamos a compartirlo al nivel. De donde estamos. Por ejemplo. El doctor mío. Mi doctor personal. El que me tiende de los riñones. El doctor Díaz. Él siempre. Le habla a uno. En términos. Muy llanos. Y te explica de una manera muy sencilla. Pero a veces cuando se le va al médico a la cabeza que es. Cuando se le ve al científico a la cabeza que es. Y dice una palabra médica. Uno dice. Espérese, espérese, doctor. Tradúzcamelo al español. Y él ahí vuelve y te explica. Y él siempre trata de hablarle a uno de una manera simple. Para que uno lo entienda. Con esto el doctor no me está diciendo que yo soy una persona bruta. No. En decirte que soy ignorante no me hace persona bruta. No. Ignoro algo. Yo no soy médico. No sé si me entiendes hermano. Lo que te quiero dejar dicho. El hecho de que yo diga. De que tengo que inculturizarme. Y hablar en el idioma correcto. No estoy diciendo que la persona que esté escuchándome. Tú que me estás escuchando. No estoy diciendo que eres una persona bruta. No. Quiero que me entiendas. Jesús no quería decirle a la gente. Ustedes son ignorantes. No. Pero no podía comunicarle un mensaje. Así como él y su padre hablaban. No podía comunicárnoslo a nosotros. Porque no le íbamos a entender. Ahora una vez que comenzamos a caminar en él. Comenzamos a entender. ¿Verdad? La terminología. Y ah ok. Oh coinonía. Querigma. Shema. Ya yo entiendo lo que están hablando. Al principio eran palabras desconocidas. Ahora cuando yo voy al hospital. Cuando voy al médico. Hablan de términos médicos. Y yo comprendo. Entiendo al principio. ¿En qué idioma es que hablan esta gente? Cuando uno comienza a involucrarse. Comienza a abrirse al entendimiento. Comienza a entender cosas. Y el señor a la medida que vamos entrando. A la medida que vamos comprendiendo. Nos va hablando más claro. Cuando éramos niños. Nuestros papás nos trataban como niños. Inclusive la vocecita de niños que ponemos. No sé si tú lo has hecho. Comuníqueme ahí a través del WhatsApp. Comuníqueme ahí a través del WhatsApp. Los que están en sintonía. O los que están a través de la aplicación. A través de YouTube y Facebook. Cuando teníamos los niños chiquitos. ¿Cómo le hablábamos? Ay, ay, ay. Ay, este niño. Ay, este coach. Pero a la medida que fueron creciendo. Le comenzamos a hablar un poquito más claro. Y comenzamos ya a cambiar la vocecita. Yo hoy día le hablo a mi hijo Ángel. De 17 años. Baby, ven acá mi niño. Me va a ver raro. A la medida de que vamos creciendo en la fe. O creciendo en cualquier área. En la que nos vamos desenvolviendo. Vamos madurando. Y vamos también adquiriendo nuevos conocimientos. Número uno. Nosotros como predicadores. O que nos atrevemos a llamarnos predicadores. No sé si llego todavía a ese nivel. Pero me atrevo a llamarme así. Cuando vayamos a hablarle al pueblo. No comencemos a buscar palabras rebuscadas. De la Biblia. Para que la gente crea que yo sé. La gente no tiene que creer que yo sé. Yo tengo que llevar un mensaje claro. Lo que el pueblo entienda. Que comprenda. Que comprenda. Que acate. Segundo. Para ir terminando ya. Con el mensaje del día de hoy. Yo soy esa vid verdadera. Mi padre es el viñador. El labrador. Él es el que envía. El campo es la tierra. El planeta. Donde se van sembrando semillas por todas partes. Y llega un momento en que venimos a recoger en el nombre de Dios. Padre. Esos frutos. Pero cada cual. Va actuando según. Su criterio. Su entendimiento. Los que ellos creen. En la libertad que Dios le ha dado. Pero entendiendo que el que está pegado a la vid. Da frutos. Y fruto en abundancia. Que el que está pegado a la vid. Recibe el agua de la vida eterna. Dios nos permita a nosotros entender. Comprender. Que nos quiere dejar dicho. El evangelio. La palabra. En el día de hoy. Bendiciones multiplicadas.